Oración a San Judas Tadeo por un milagro para mis hijos. San Judas Tadeo es conocido como el santo patrono de las causas difíciles o como el abogado de lo imposible. Si tú eres creyente y necesitas un milagro para tus hijos, esta poderosa oración te ayudará para alcanzar de manos de nuestro Señor Jesucristo el milagro que tanto necesitas por tus hijos. Acá en nuestra comunidad virtual de oración, misionera, predicadora, te ayudamos a orar por tu necesidad. Te invito para que ores esta poderosa oración por 50 días seguidos y nosotros te estaremos apoyando en oración. Escribe tu intención aquí abajo en los comentarios. Comencemos juntos esta poderosa oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Te ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados. Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Ayudado de tu gracia, propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecar. Amén. Santo Apóstol San Judas Tadeo, fiel siervo y amigo de Jesús, Dios, la iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, que estoy solo y sin ayuda. Te imploro, que hagas uso del privilegio especial que se te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente, cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda, te suplico, por cada uno de mis hijos. Te pido, para que puedas recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones, sufrimientos, y particularmente, por esta necesidad. Menciona la necesidad que tienes por tus hijos. para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. Te doy las gracias, glorioso San Judas, y prometo no olvidarme nunca de este gran favor, honrarte siempre como mi patrono especial y poderoso, y con agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Poderoso San Judas Tadeo, bendito eres, patrono y amo de los casos imposibles, razón por la cual te convertiste en uno de los apóstoles de Jesús, y conoces muy bien de sus enseñanzas. Por lo tanto, tus virtudes de sabiduría, firmeza y también benignidad te han hecho merecedor de la admiración de miles de seguidores que creen fielmente en tu poder. Por ello, tu propósito siempre fue honrar a Dios, a pesar de la fuerte persecución que atacó tu vida. Como un verdadero soldado, luchaste en contra de los que te perseguían, en defensa de tu convicción y tu fe. Y es por esta razón, honorable santo, hoy imploro tu atención y ruego ante ti, para que desde tu cercanía a Dios, permitas conseguir protección y cuidado a mis hijos. Son los seres más importantes en mi vida, fruto del vientre de una madre amorosa y entregada, a servir siempre a ellos. Mi dedicación a su crianza ha sido constante y consecuente. Mi amor no tiene límites, porque intento imitar día a día la imagen de ternura y bondad que la Virgen María nos enseñó como madre de Jesús. Escucha mis plegarias, interceda ante Dios para que su poder celestial cubra la vida de mis hijos a donde quiera que vayan y donde mis ojos no los pueden ver. Aleja todo peligro y maldad que atente contra su integridad física y espiritual. Aparta de sus vidas tentaciones y deseos malsanos que Satanás les atraviesa para convertirlos en pecadores. No son más que seres humildes ante ti, nobles y bondadosos por las enseñanzas de su niñez que fueron guiadas bajo tu voluntad. Permite que mis hijos gocen de salud, de estabilidad, de amor, de prosperidad, de abundancia, de las cosas buenas y maravillosas que Dios ha guardado para nosotros como un regalo de su amor. San Judas Tadeo, sin duda no hay imposibles ante ti ni casos difíciles que no puedas resolver. Por esta razón hoy solo pido que vigiles el camino donde andan mis hijos, que no vayan a caer por tropezar con rocas y piedras filosas que les causen heridas. Ilumina sus mentes, hazlos inteligentes, sabios en conocimientos, buenos padres, buenos hijos, amigos y esposos, servidores del prójimo y ayudantes del mundo en beneficio de la paz, el amor y la tranquilidad. permite por favor defender a mis hijos y luchar por ellos así como siempre defendiste tu fe y tu devoción a Dios ante cualquiera que fuera en contra de ella. Por eso, bendito San Judas Tadeo, mi amor y mi oración van dirigidas a enaltecer tu nombre para que bendigas mi vida con tus atenciones y tus cuidados amorosos que derramas sin distinción alguna. Finalmente, mi glorioso apóstol, mártir y allegado a Jesús, ruega por mis hijos, pide por ellos y derrama todas las bendiciones del mundo sobre quienes te amamos y te seguimos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.